Hoy es 24 de diciembre y amaneció más frío que todos los días anteriores. Al igual que cada día es un día soleado precioso. En el día de hoy vamos a visitar el Palacio Piti, que está al otro lado del río Arno, donde también se encuentran nuestros apartamentos en el Palacio Manayoni. El Palacio tiene dos secciones para visitar y hay que comprar los boletos por separados y estos resultaron un poco caros. Durante la mañana vamos a visitar los jardines del Palacio llamados Jardines Popoli y dentro de estos jardines se encuentra un museo de la porcelana y el Museo de Vestidos Antiguos. Y por la tarde vamos a visitar los salones del Palacio donde se encuentra la Galería Palatina. Vamos a ir a la parte de los extranjeros. Y en ahí. Ah. En el O. Tiene que ser diferente. Dorotos. Coffeehouse. Amphitheater. F. Amphitheater es aquí. Fountain. Porcelain museum. Oh, está ahí. We have to go there. That's way in the back. Oh, yes. Cypress. Ok. H is Neptune Fountain. We had to go up there first. M, another fountain. Though it's pretty. We have to go up there. No one over there is. The Spectator. Yes. El Palacio Pitti era la residencia de Luca Pitti, un banquero florentino, data de 1458, y fue comprado por Leonor de Toledo, la esposa de Cosimo I de Medici, en 1549, pasando esta a ser su residencia oficial. Posteriormente, adquirieron unos terrenos al fondo del palacio, en la colina del Popoli, para crear un gran parque, los Jardines de Popoli. El diseño del jardín fueron hechos por dos paisajistas italianos muy reconocidos. Estos jardines tienen 45 mil metros cuadrados, y es la zona verde más grande de Florencia. Fueron abiertos al público en el año 1766. Haciendo un recorrido por el jardín, podemos encontrar un pequeño lago, grutas, fuentes, vérgolas y cientos de estatuas de mármol, aunque muchas de ellas necesitan mantenimiento. Al fondo, subiendo una colina, hay un edificio donde está el Museo de la Porcelana. Y estas son las vistas que se tienen desde ese punto. Está localizado en el Casino del Cavaliere, que era como una especie de man cave para el gran duque. Se exhiben porcelanas usadas por las familias Medici, Lorraine y Savoy, y está dividida por periodos. Son porcelanas italianas producidas en Doctosia, que es un lugar cerca de Florencia, y también por la Royal Manufacturing of Naples. ueron abiertos a través de labs. Conlecerar anybody de acera. Amén. Amén. Nice line-up of trees, Pitti Palace Gardens, Paboli Gardens, actually. Nice straight lines around the edge of the perimeter. They probably look fantastic in the spring or fall. Ahora vamos a ver el árbol de los árboles en la parte inferior del árbol de los árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! Más adelante nos encontramos con el Museo de los Vestidos Antiguos, como le he llamado yo, Custom Museum. Este se encuentra en un edificio llamado el Palacio de la Meridiana, que data de 1776. Se exhiben trajes antiguos procedentes de donaciones privadas, los cuales se cambian cada dos años para su restauración. ¡Gracias! Y llegado el mediodía, tenemos que hacer una pausa para comer algo y regresar luego a terminar de ver el resto del palacio.